Yo estoy aquí representando a nuestro Presidente, el señor Ponce Lafina, que se encuentra en Puerto Rico, llamó para el entierro y está ya, pues, llegando con la familia, la gran familia del nacionalismo y del entismo puertorriqueño. Quería, yo no sabía qué iba a decir, pero como he mencionado eso, los compañeros que se desaparecen por 20 años, y eso es muy chévere, no es curiosidad que uno ve a la gente, y uno ha sido otra gente junta, como lo tuvimos allá en la marcha, y que esto no se agrega, pero a mí más me da tristeza, porque alguien hizo una comparación en el otro día, un compañero de músico, me dice, bueno, esto es como un velorio, uno la pone en el velorio y conoce la familia, y eso es triste, no debería ser así. Sí, es bueno que sucedan estas cosas que nos impiden a un hijo de buscarnos, pero quizás si nos buscáramos más, si esto lo siente, si salió el comandante, tuvieran debo de estar vivamente, todas las semanas, todos los días, de vez en cuando, no pasaran las cosas que nos pasan, señores, porque si estuviéramos más unidos, y ese es el mensaje, no, la unidad, eso es lo que nos dejó, y lo reto en su último, o sea, la unidad, la unidad, que es una de las amigas, por tanto, la uñas tenemos que mucho práct Gutenberg es el culto, a la cultura, a la nación, a todos nuestros monedores comunes que nos unen como pueblo. Si esos monedores comunes no se practican, no se llevan a cabo todo el tiempo, no hay nación, no hay familia, no hay comunidad, sin eso no hay nada. No es tener un momento de tristes para verlo en la cara, para dar discurso, para hacer todas las cosas que Leónandra ha sido todobras. y no quiero dar pues no quiero dar pero quería hacer un cuento cortito porque y tenía muchos problemas que es bien devota en cristiano, en católica en el concepto de Cristo, en Cristo, en Cristo y yo no quería saber de Cristo, me decía Cristo a mí del diablo no quería saber de eso pero yo me quería ir en el campo mi papá tenía cabros de rochones entonces a mí me tocaba poder ser quizá el mayor y los hermanitos miros machistas se salvaron de mucha me tocaba estar perdiente a los cabros de papa y mi tarea era que los cabros se quedaran encercados que no se fueran, que no se escaparan porque son para nosotros vivir de ellos, para nosotros aprovecharlos nosotros como hacen con nosotros pues explotamos a los animales de esa manera y tenía ese problema yo, que desde cuando el cabro como por naturaleza es salvaje el cabro no iba a animar con el perro ni con la gira que lo podía domesticar así tan fácil siempre están buscando la madera de él de echar pie, ¿verdad? pero como aprendí a uno desde chiquito el cabrito nacía lo tocaba mis hermanos y yo y mis hermanas jugáramos con ellos le dieron al comer de la mano pues se ponían bien mansitos y la mayoría de ellos bien fácil bien mansitos pero todos los años como a mí me tocaba asegurándose porque yo era el que tenía que levantarme a las 2, a las 3 de la mañana a las 10 de la mañana a ir a buscar los cabros de pueblo que se habían ido y están por allá por el santo que se lleve por donde y tenía yo que andar detrás de los cabros pues me puse a estudiar ciertas cosas de los cabros porque entonces tenía que ver cómo era esta cuestión de los cabritos todos los años había una aparición de cabros o mi papi traía cabros nuevos de algún sitio de algún cabrito y siempre todos los años había un cabrito medio salvaje que nacía y desde que tocaba el piso el primero se levantaba y corría no había quien lo cogiera no había quien lo avanzara no había quien le diera el comer de la mano y con el tiempo ese cabrito se iba convirtiendo en Olíde porque sabía dónde estaba ayer el mamón se había andado el boquete en la venja se había andado la bajita y él estaba pensando que si vengan sigan a mi amiga estaba buscando salirse de esa encerrada que nosotros le teníamos y poquito a poco los demás cabritos los demás cabros se daban puestos y cuando quieran que vengan a ese cabrito se daban detrás y cuando venía y se escapaba y cuando ya dejaba que no estaba amando a la mamá y eso se iba y yo tenía emocionalmente levantarme y buscar los cabros también descubría que lo que había era que coger ese y traerlo los demás se daban detrás y obviamente como agente de represión que era los cabritos la voy a decirle a Pablo a ese que nos vamos a comer ese casero que me está muriendo a la puta pero así fue que yo he entendido que era el cristo para mi mamá que ese cabrito que nacía y yo digo ese porque era mucho porque todos los años vamos a lo traer a un hijo de ningún sitio era el mismo para mi no hay ninguna diferencia era el mismo un hijo de cabrito que veníamos de la vida todos los años o cada vez que aparecía viviendo un cabrito salvaje de eso y así aprendamos a ver esos cabritos salvajes o el cristo como ustedes quieran llamar al Buda al Espíritu Santo yo no sé como lo quieran llamar a usted aprendamos a verlo pero si no estamos juntos nos vemos esos cabritos no sabemos que están por ahí solos brincando y nosotros no estamos viendo que cuando los no brincan ahora tenemos tanto miedo que no les seguimos detrás y así que yo entiendo para mi filo de esto fue un cabrito salvaje y yo tengo ese culto a los cabritos salvajes yo no sé que no entiendan eso pero les pido eso les pido que los quiero ver más a menudo les quiero ver la cara a la gente así que yo los veo los veo cada rato y esas gente son mi familia pero para ser nación tenemos que ser familia tenemos que ser comunidad tenemos que ser una comunidad hay que comunicarse hay que todas esas palabras que estamos en las que empiezan con seo la buscan en el visionario y se va a dar cuenta así que si no practicamos ese culto a las naciones cultura a las que nos hicimos lo que es un pueblo no estamos en nada podemos decir todos discursos que no hablan de lo que damos somos violantes pero no vamos a hacer nada si no estamos en la cara si no estamos en la familia si no somos como el pueblo como los dos de la mano que tienen que ser la cita el capítulo va a ser un puño no vamos a hacer nada y con eso no tengo porque ya nosotros tenemos lo que es la verdad gracias a los partidos de la ciudad muchas gracias